Hay dos casos puntuales, una, la catedral de Tarazona, la cual usted ha hecho referencia y de que me coge muy cercana, pues 10 años antes, la catedral de Tarazona estuvo 45 años cerrada, rehabilitándose. 10 años antes de su terminación se hicieron un pase excepcional para poder visitar lo que se estaba consolidando allí. Y otra, otro caso es la catedral de de Zaragoza. Un mes antes de su apertura y su entrega y su licencia se pudo entrar a visitar la obra gratuitamente. Lo digo por si se puede hacer algo de presenta en este caso. No, una otra apertura y otra cosa es que tengamos finalizada la obra, es que yo creo que no he dicho nada. No estamos finalizadas, eh, no estamos finalizadas. No, la verdad, en los centímetros de esto yo creo que hay que avanzar los alfantos y a la nueva provincia. No se ha acabado la obra, se han entregado la patícula de crear la obra y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Nadie está hablando de que exijamos la finalización de la obra, estamos hablando en todo caso de una apertura que lo mismo se puede hacer. No se puede hacer nada. No se puede porque no hay consulta de edificia, señor alcalde. No lo digo por ustedes, lo digo desde el otro estado. Yo creo que en Zaragoza también nos debería llegar acá y explicárselo a mí a todos los gaspolinos que el castillo del compromiso no se abre por este tema. Porque ya que Javier, eh, Javier, perdón, Jaime Vicente tuvo por lo menos las agallas de venir a explicar un proyecto que era difícilmente defendible, además de la sociedad gaspolina, por lo menos tuvo los alfantos que venían aquí. Yo exigiría, señor Castro, que vengan, que den la cadena de todos los gaspolinos y que digan que por esos motivos no se abre el castillo. Creo que con Romero puede dar la aplicación de todos los gaspolinos, yo creo que dejarlo hablar con la cadena de la gente. Yo mañana voy a dejar el caído.